Tradición y devoción son los ingredientes necesarios para celebrar las festividades navideñas a través de la elaboración de grandes pesebres. Tal es el caso del señor Diógenes Rocha, creador del pesebre titulado Tradición y Tecnología. Mi nombre es Diógenes Rocha, creador de este pesebre, muy llamativo, me quise salir de la tradición. Para meterme en lo más actual, tengo con esto 20 años, haciéndolo, cada año voy agregando una cosita, otra más y así sucesivamente. Comencé con la basílica, solamente la basílica y el nacimiento. La universidad nace, que yo hice un pesebre en el Banco Maracaibo, cuando trabajé en el Banco Maracaibo y gané el concurso. Entonces se me dio por traerlo a la casa. Este pesebre se empezó como una promesa y a la final terminó como una tradición. Es hecho por mí, soy el dueño, propietario, decorador y diseñador del pesebre llamado El Paraíso de la Maravilla. Tengo ya 27 años haciéndolo, cada año es más diferente, cosas nuevas, el arte, el material, o sea, todo lo que es la artesanía, eso es hecho por la mano misma. Bueno, yo invito a que cada persona que vea esta tradición, las puertas están abiertas, pueden venir a visitarlo cuando quieran. Para todo el Zulia, Maracaibo y todo el Zulia, y en especial a todo Venezuela, armonía, paz y amor. Que pasen un feliz año nuevo y que cada año nos traiga dicha felicidad, paz y amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!